¡Buenos días a todos! Ya estamos por aquí, aquí son las 7 y media para poder levantar tanto yo como el pequeñito y esto es que me voy a arreglar y tengo que ir a Isla Mágica Es la primera vez en mi vida que voy a ir a Isla Mágica la verdad que estoy súper contenta y emocionada más que de ver a un crío chico vamos a ir porque llevamos todo lo del pueblo con una oferta especial que entraba otro bus, la entrada de Isla Mágica y todo y la verdad que estoy súper contenta eso también está muy, muy, muy emocionado está súper contento en la casa de sí me voy a pintar y me hacía pero no, no va a ir pintado no me voy a arriesgar a que se toquete toda la cara y tenga al final que pasarle una toallita por todos lados ok, se ve, vamos ya estamos preparados a que va mi niño de que de que neto y como le va a hacer toda la gente como le va a hacer toda la gente uy uy que potencia ella se va a asustar toda Isla Mágica entera hola 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 no quiere que nada chiquito, adiós, adiós, adiós adiós dice no, son más gente jajaja ¡qué guay! chiquito, adiós qué chulo, qué bonito para el agua, para tirarse del agua ¿no te gusta? ¡ay, Jesús! ya estamos llegando los monstruos llámale, llámale dile mostro, despiértate no escucho, están sardos, vamos a mí ahhh ahhh jajaja vamos tallendo ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! Pues nada chicos, ya hemos llegado hoy, la mágica, ahí está el peco por ahí arriba que ya ni le veo, subiendo y bajando, mira por ahí está, por ahí arriba, así que era, y ya nos hemos montado algunas cositas, eso, luego iremos a algunas actuaciones y nada, la verdad es que nos lo estamos pasando divinamente. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Qué chula tú! ¡Yupi! ¡Esto va grande! ¡Vamos! ¡Esto va adelante! ¡Corre, corre! ¡Qué chulo, Jesús! ¡Qué guay! ¡Venga, vamos! ¡Dámelo a la mamá! ¡Mira qué guay! ¡Las luces! ¡Dile hola! ¡Mira, una bruja ahí! ¡Mira, una bruja! ¡Una bruja! ¡Una bruja! ¡Dile bu! ¡Asústala! ¡Mira, más cosas! ¡Más cosas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mira, una bruja! ¡Mira, una bruja! ¡Mira, una bruja! ¡Qué chulo! ¡Qué bruja! ¡Mira, una bruja! ¡Mira! 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 ¡Mira, una bruja! ¡Mira! Ahora es donde hay que aprovechar. Esto no es para ninguna atracción. Esto es para un show. No sé ni cuál es. Jesús acaba de despertar ahora. Eso es lo del barco. Jesús ha echado su fiesta. Él no la perdona. ¡Guardi! Jesús. Pues nada. Ya está. Ahora es como la cámara. Adiós. Chica. 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Una foto! ¡Que algo de conocer! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Gordy! ¿Dónde nos vamos? ¿Acá? ¡A casa! ¿Y qué pasa? ¿Está lluviendo? ¡Lluviendo! ¡Aquí! ¡Adiós! ¡Ven a más siete pesos! ¡Y el de Cachorio! ¡Caché! 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 ¿Y ahí qué hemos puesto? ¿La J de...? De Jesús. ¿Y la E de...? ¡Nas! ¡Nasaré! ¿Qué es la más? ¡La D! ¡La mamá! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bien pinta! ¿Se lo va a enseñar, abuelo y al abuelo? ¡Todo! ¿Todo se lo va a enseñar? ¡Y todo el toallito! ¡Qué bonito! ¡Y ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!